Mostrar nuestra absoluta indignación, evidentemente desacuerdo con el fallo de la cuarta sala especializada en lo penal. En el caso de nuestra amiga Cami Leidy, quien como ustedes saben, en el año 2004 fue violentada sexualmente por Miguel Leonardo Toledo Manrique, quien a todas luces, como pudimos seguir en el proceso, y seguramente ustedes también en la calidad de personas que están informadas, y nos corresponde a informar, pudimos apreciar que esta persona, valiéndose de algunas distancias que se llaman mención de Cepina, cometió el acto de violencia sexual. Quisiera indicarles que las dos partes de mi proceso, en este caso, justamente, la señorita Milei y el señor Toledo, coinciden en haberse producido un acto de violencia sexual. La discrepancia estaba, evidentemente, de parte del acusado, que era voluntario, y de parte nuestra, de acuerdo a las pruebas, a todas luces que confirman este hecho, habrá una autorregulación, producto justamente del sometimiento a la benzodiazepina, de esta sustancia tóxica. En el año 2007, fue una sentencia donde se consideraba una pena de cuatro años, los cuales no eran de presión efectiva, y una reparación civil de ocho mil soles. Hoy, repito, en mi nación, con rabia, porque de una manera un caso es conocido por todos, y con las pruebas tan evidentes de la solución de delito, que es impunidad. Estaba preguntando qué va a pasar, qué pasa en este país, con la justicia, porque hay otros casos de ustedes que, lamentablemente, no tienen la posibilidad y el acceso, que en este caso, justamente, Milei, como la ponía de Manuela Ramón. Yo también quería conversar con ustedes, que nos permitan, nos ayuden, la práctica nos ayude a poder hacer llegar a quien le corresponde la verdad sobre este caso, que es, en pocas palabras, un delito de violencia sexual contra una mujer, la cual está teniendo que demostrar en el proceso. No quisiéramos, parece que se hacía, lamentablemente, que se estuviera haciendo uso de otros factores que no sean netamente los procesales, para terminar dando la sentencia con la que tenemos en el momento. Yo me siento muy mal, triste, por las actitudes de nuestra autoridad que tenemos, que hayan hecho un fallo desvalorable, no solamente por una mujer feruana, sino por muchas mujeres que han sufrido este tipo de atropellos. Se puede decir que es una burla, que se estén jugando así, no solamente con la vida de una mujer, sino con la vida de muchas mujeres y con la vida de inocentes. Yo en mi país confié y pensé que en mi país va a haber justicia, pero ahora creo que tienen una forma de ayudar a las personas delincuentes como esta, que dañan a las personas y no les importa cuánto han podido ser lastimadas, no solamente en su vida propia, sino en su entorno, porque realmente uno se queda muy triste al saber de que si uno ocurre en una autoridad para que te defienda, debería encontrar justicia. Y veo que acá en este país no estoy encontrando justicia. Y en este momento yo pienso que me da mucha tristeza de que yo no confío en la justicia en este país. Quiero reiterar que para agentes periodísticos, la verdad, que nadie discute el hecho de un acto sexual en este caso. Ambas partes reconocen. Lo que está claro es que esta mujer fue sometida bajo el efecto de una sustancia tóxica, de una estepina, probada por todos los exámenes pertinentes. No hiciéramos que para nada el apellido haya sido un factor de decisión judicial. Porque en este caso, como abogada, tremenda y preocupada, como me encontré en justicia, y en este caso mi ley, nos cabe preguntarnos también alguna posibilidad, una primera cosa. Y otra segunda, quiero, a propósito del caso de mi ley, comentar que efectivamente este proceso ya tiene cuatro años, cinco, cinco años. Imagínense de qué justicia podemos tener en un país, en el caso de violencia sexual, cuando un caso, además, acompañado por ustedes, que no es el caso de la mayoría de miles y miles de casos de violencia sobre nuestro país, dura cinco años. Cinco años. Cinco años que esta mujer ha tenido que vivir permanentemente el recuerdo necesario para efectos judiciales, ha tenido que estar permanentemente y aún no puede cerrar heridas. Creo que hay una tarea de parte de las autoridades y parte de esta justicia que buscamos como mujeres es que la justicia sea oportuna, que la justicia llegue en su momento.